Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta ceremonia de titulación, le pedimos por favor silenciar o apagar su teléfono celular. En nombre de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de grados académicos y título profesional. Para dar inicio a esta ceremonia, recibamos con un fuerte aplauso a los titulados y tituladas de la Escuela de Química y Farmacia. Gracias. ¡Gracias! Damos inicio a esta ceremonia entonando el himno de nuestra universidad junto a la canción universitaria Gaudiamus Igitur, interpretados por el grupo de tenores del coro Universidad Austral de Chile. Les invitamos a ponerse de pie. ¡Gracias! 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 Saludamos cordialmente al Prodecano de la Facultad de Ciencias, Dr. Jaime Figueroa. al director de estudios de pregrado de la Universidad Austral de Chile, doctor Mauricio Ruiz Tagle, a la directora de la Escuela de Química y Farmacia, doctora Karin Jurgens, a la directora del Instituto de Farmacia, doctora Eliana Sánchez, al presidente, señor Adolfo Lira, junto a la directiva y representante del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, Región de los Ríos, a la representante del Laboratorio Pasteur, señora Florencia Antonín, al director de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile, señor Luis Sánchez, al director subrogante del Centro de Deportes y Recreación, señor Sergio Cabrera, al exacadémico y fundador de la Escuela de Química y Farmacia, doctor Julio Humberto Dolz, académicos y académicas de la Facultad de Ciencias, docentes del Instituto de Farmacia de la Facultad de Ciencias, representantes del Centro de Estudiantes de la Escuela de Química y Farmacia, a los nuevos químicos farmacéuticos de la Universidad Austral de Chile, padres, familiares, amigos, amigas, invitados especiales, señoras y señores. La carrera de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile fue creada en el año 1993, fruto de un proyecto académico firmado por los doctores Humberto Dolz Vargas y Eduardo Quiroz Reyes. A partir de 1994 y en sus 25 años de actividad, 714 estudiantes han recibido el título de químico farmacéutico, siendo la carrera de la Facultad de Ciencias que más profesionales ha formado. Para dar inicio a esta ceremonia, se dirige a ustedes la directora de la Escuela de Química y Farmacia, doctora Karin Jurgens. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, estimados académicos y funcionarios de la universidad, estimadas familias e invitados y muy especialmente estimados titulados y tituladas de esta carrera. Hoy tengo el privilegio y el honor de poder compartir junto a ustedes esta ceremonia de titulación, la que sin duda simboliza para quienes hoy se titulan el haber completado una importante etapa de sus vidas. Queridos titulados, sepan que cada uno de quienes los acompañamos hoy aquí, estamos orgullosos de sus logros y de verlos convertidos en distinguidos profesionales farmacéuticos. Estoy segura de que también los invitados aquí presentes han sido importantes para llegar a este momento, sus padres, su familia, los amigos, los profesores y funcionarios de la universidad, los compañeros, cada uno aportando desde su espacio para que ustedes construyeran el camino en esta gran travesía que significó su paso por la universidad. Varios años han pasado ya desde ese primer día de clases donde la universidad era un mundo nuevo por descubrir, nuevas personas por conocer, nuevas amistades, muchos nuevos y grandes desafíos, tanto académicos como personales y asumiendo todo con el fin de lograr ese gran objetivo que en esos días se veía tan lejano, ser un profesional farmacéutico. Esa era la gran meta y hoy están aquí porque llegaron al final de ese camino. El sueño de esos primeros días se cumplió. Seguramente no fue fácil llegar al final. Tuvieron que equivocarse para aprender de sus errores y existieron momentos difíciles, pero también existieron otros de alegría y éxito, de convivencia, de amistad, en fin, de todo aquello que se experimenta durante esta vida universitaria y que les ha ayudado a hacer lo que hoy ven en cada uno de ustedes. Desde sus hogares les han traspasado valores y principios que hoy ya son suyos. Desde la universidad nos hemos asegurado de que adquirieran los conocimientos y habilidades para el buen ejercicio de la profesión. Y entre todos esperamos haber contribuido a forjar en ustedes la actitud que les permite enfrentar de mejor manera la vida y el trabajo, actuando como individuos responsables, nobles, empáticos y comprometidos con el rol social de nuestra profesión. Ya las aulas de esta universidad pasan a ser parte de su historia, así como lo es para tantos otros estudiantes de química y farmacia que han pasado por ellas en estos 25 años de existencia. Ahora es el momento de comenzar con el siguiente desafío, la vida laboral. Nuevamente se verán enfrentados a un mundo nuevo, donde ya no serán los experimentados estudiantes, sino que pasarán a ser los novatos profesionales. Otra vez es tiempo de dar lo mejor de cada uno de ustedes para alcanzar las metas que se propongan. Hoy solo dos consejos les puedo dar. El primero de ellos es que busquen hasta encontrar lo que más aman de su profesión y trabajen en ello con toda dedicación. Su trabajo llenará gran parte de sus vidas y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que cada uno de ustedes considera un trabajo genial. Y la única manera de tener ese trabajo genial es amando lo que se hace. Quizás no lo han encontrado aún, pero no se rindan. Sigan buscando. Su corazón se encargará de decirles cuando ese momento haya llegado. El segundo consejo es que a pesar de las metas que se planteen para el futuro, no dejen de vivir nunca el presente. Miren a su alrededor, pues solo así podrán encontrar las oportunidades que el destino ponga en su camino y disfruten cada día como si ese fuera el mejor de todos los vividos. No gasten sus vidas viviendo la vida de otro. No vivan la vida según los resultados de otros. No dejen que las opiniones de otros apaguen vuestra voz interior. Y lo más importante, tengan el valor para seguir lo que sus sentimientos les digan. Ustedes ya han recogido lo que desde la universidad ofrecimos entregarles. Ahora es momento de emprender el vuelo y aportar, como orgullosos farmacéuticos, al bienestar de quienes nos necesitan. Las puertas de la universidad siempre estarán abiertas para recibirlos nuevamente. Y en la Escuela de Química y Farmacia siempre estaremos felices de un reencuentro y un rato de conversación. Ustedes han sido y serán siempre parte de nuestra historia. Mucha suerte y el mayor de los éxitos para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de Escuela. Los químicos farmacéuticos titulados y tituladas en nuestra Casa de Estudios actualmente se insertan en un escenario de plena e inmediata empleabilidad, distribuyéndose en las áreas de desempeño de mayor relevancia nacional. Destaca sin duda el aporte de dichos profesionales en farmacia comunitaria, farmacia asistencial e industria farmacéutica en el centro y sur de nuestro país. A continuación se dirige a los presentes el prodecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, doctor Jaime Figueroa. Buenas tardes. Un agrado poder compartir con ustedes en esta ocasión tan significativa para la Facultad de Ciencias y la Universidad Austral de Chile. Estimadas autoridades, directores de escuela, directores de institutos, académicos, estimados padres, madres, acompañantes, estimados estudiantes. El motivo que nos convoca esta vez es saludar y entregar sus títulos y reconocimiento a aquellos estudiantes que hoy culminan sus estudios y se alejan físicamente de nosotros, convertidos en flamantes profesionales de una nueva generación de titulados de la Universidad Austral de Chile. Institución acreditada por seis años, ¿no es cierto?, por lo tanto con calidad asegurada. La educación chilena y en particular la educación superior nos exige una permanente adecuación ante los desafíos y procesos de cambios, los que requieren que la academia se prepare eficientemente para enfrentarlos. Sin duda, ustedes son actores principales, ya que han vivido y contribuido a generar algunos de estos cambios en el plano de la educación de nuestro país. Desde siempre, las universidades se mantienen en constantes cambios tendientes a mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles. Esperamos que ello redunde efectivamente en una educación de cada vez mejor calidad, inclusiva y que en definitiva forme mejores profesionales y también mejores ciudadanos. Estimados estudiantes, seguramente algunos de los años que han permanecido en la universidad no han estado exentos de sacrificio, tanto para ustedes como también para sus familias. Muchos tal vez provenen de comunas o regiones alejadas de la ciudad, por lo que se vieron forzados a distanciarse de sus hogares, amistades, con el consiguiente problema emocional que ello representa y probablemente debieron también hacer frente a dificultades económicas para costear sus estudios. Sus estudios, alimentación, alojamiento y otros gastos propios que demandan la condición de estudiante. Todos hemos pasado por esas instancias. Hoy, después de finalizada esta ceremonia y ya en posición de sus títulos, comenzarán a vivir otra etapa de sus vidas, no menos desafiante, a la que ahora concluyen como estudiantes. Han finalizado sus estudios y completado las exigencias impuestas por su carrera. Es hora de integrarse al mundo laboral. Es el momento de la retribución. Están llamados a poner al servicio de nuestra sociedad los conocimientos y destrezas que adquirieron a lo largo de su vida académica estudiantil. Vaya para ustedes el saludo y los mejores deseos de éxito y prosperidad tanto en sus vidas privadas como en el ejercicio de su título profesional obtenido en el seno en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Como facultad y universidad nos sentimos orgullosos de ustedes como nuevos químicos farmacéuticos. Sin duda, serán capaces de enfrentar exitosamente las demandas que les impone la sociedad en los cada vez más complejos escenarios en que ésta se desarrolla. Para quienes de manera directa o indirecta contribuimos a su proceso formativo durante el desarrollo de sus carreras nos queda la convicción que las herramientas proporcionadas les serán útiles para hacer frente a este nuevo desafío. También nos asiste la plena confianza que ello les permitirá utilizar las competencias y habilidades adquiridas durante sus años de estudio poniéndolas al servicio de la sociedad cualquiera sea el lugar o forma donde la ejerzan. Se trata sin duda de una labor compleja puesto que el desarrollo avance de la sociedad en la que tendrán que insertarse y servir depende del aporte mancomunado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad la facultad hará entrega de títulos para lo cual hubiéramos querido que todos estuvieran presentes en esta ceremonia pero sin embargo siempre por diversas razones algunos no pueden estar. De aquí en conjunto con sus compañeros les hacemos llegar a la distancia nuestro saludo y deseo de éxito en su futuro profesional y familiar. Nosotros como facultad estamos agradecidos porque los padres, vuestros padres hayan depositado su confianza en nuestra facultad y universidad por entregarnos la posibilidad de contribuir a la formación de su capital más valioso, sus hijos. Confiamos en haber cumplido plenamente con nuestra tarea. Antes de terminar quisiera agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, colegas e invitados que nos han acompañado dando una especial realza a esta ceremonia y muy particularmente a ustedes, los padres y las madres y familiares de nuestros graduados y titulados. Aprovecho la solemnidad de este acto y titulación para agradecer a todos los académicos de la facultad por su valiosa contribución y participación en los procesos educativos y de auto-evaluación en especial a la directora de la Unidad de Desarrollo Estratégico, a la directora de Escuela y a su consejo por todo el esfuerzo directivo y por su permanente trabajo que ha permitido la acreditación de la carrera. Del mismo modo, generalmente no solemos olvidar de la importante labor que tienen las secretarias en esta interacción entre docentes y estudiantes. Finalmente, solo me queda brindarles una cariñosa despedida deseando el mejor de los éxitos en su desarrollo personal y profesional. Estimados jóvenes, vayan donde vayan, estamos seguros de que el recuerdo de su paso por su alma mater los acompañará por siempre. Ustedes llevan el sello de la universidad, marcado principalmente por la excelencia académica, el respeto a la diversidad cultural y la responsabilidad social y ambiental. Mucho éxito y muchas felicidades. Gracias. Agradecemos las palabras del PRODECANO, Dr. Jaime Figueroa. A continuación, procederemos a la entrega de grado académico de licenciado y licenciada en ciencias farmacéuticas y título profesional de químico farmacéutico y química farmacéutica. Hace entrega de los diplomas la directora de escuela, Dr. Karin Jurgens, a quien invitamos a subir a este escenario. Reciben el grado académico de licenciado, licenciada en ciencias farmacéuticas y título profesional de químico farmacéutico y química farmacéutica, Romina Alejandra Alarcón Barrandeguy. Javiera Lucía Alarcón Valdebenito. Ricardo André Ábalos Farías. Chiara Tamar Barrientos Troncoso. Ruth Esther Barrientos Váquez. Nathalie Elizabeth Benjur Vallejo. Nicolás Bastián Wichner Norambuena. Álvaro Ignacio Burgos Delgado. Paulina Alejandra Cárdenas Gallardo. Catalina Constanza Contreras Peña. José Luis Díaz Mancilla. Montserrat Del Pilar Díaz Solís. Silvia Eliana Enríquez Labrín. Alejandra Paz Hernández Valencia. Natalia Ivonne Hurtado Ulloa. Felipe Omar Gélvez Chávez. Estefano Nicolás Mesa Araya. Estefano Nicolás Mesa Araya. Paz Verónica Morales Figueroa. Juan Carlos Muñoz Ferreira. Daniela Yanet Negimán Carrasco. Aplausos. 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 Fernanda Rocío Peña Sayago. Aplausos. 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 Marcela Alejandra Polanco Sánchez. Aplausos. 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 Pablo Max Ruiz Bollé Diego Patricio Salazar Pinteira Rosemary Clare J. Reyes Nicole Evelyn Segovia Villaruel Recibe en su representación el señor César Castillo A continuación invitamos a Pedro Manuel Torres Silva Y finalmente invitamos a Nicolás Alejandro Wagner Troncoso De manera especial queremos saludar a los nuevos profesionales que por diversos motivos no nos pudieron acompañar en esta ceremonia María Constanza Godoy Rodríguez Tomás Couro Paralí Patricia Oñate Núñez Omar Reyes Hernández Andrea Almonacid Bustamante Eduardo Álvarez Pérez Rolando Gallardo Uribe Rodolfo García Jaramillo Martín Gel Nering y Cecia Jaramillo Gajardo También saludamos a Cristian Millar Silva Paola Ollarzo Chihuay Pan y Alejandra Ulloa Sepúlveda quien tampoco no nos pudieron acompañar en esta oportunidad A continuación invitamos a subir a este escenario al doctor Alejandro Jerez Mora exdirector de la Escuela de Química y Farmacia y docente del Instituto de Farmacia quien procederá a tomar el juramento a los nuevos y nuevas farmacéuticos y farmacéuticas Estimadas autoridades familias colegas nuevos colegas director fundador muy buenas tardes a continuación les tomaré juramento como nuevos titulados Damas y caballeros nuevos titulados ya que habéis cumplido integralmente vuestros estudios universitarios juráis por vuestro honor ante vuestra familia y vuestros maestros cumplir fielmente con los deberes y obligaciones que vuestra profesión os impone en beneficio de la sociedad utilizando para tales propósitos todos los conocimientos adquiridos y vuestra plena capacidad personal juráis además velar permanentemente porque todas vuestras acciones como profesionales químicos y farmacéuticos estén inspiradas en los más elevados principios éticos como corresponde a auténticos egresados de la Universidad Austral de Chile ¿Juráis ser solidarios con nuestra comunidad profesional y participar activamente en cualquier esfuerzo que permita una superación de ella de tal manera de enaltecer el nombre de nuestra profesión? Sí, juro Desde este momento y en virtud del juramento que acabáis de prestar os declaro investidos del título profesional de químicos farmacéuticos que habéis obtenido aseos dignos de él Felicitaciones Agradecemos al doctor Alejandro Jerez y nuestras sinceras felicitaciones a los nuevos profesionales de la Universidad Austral de Chile a quienes elevamos un fuerte aplauso por favor Les invitamos a regresar a sus asientos para seguir con la premiación de esta ceremonia a sus noticia Agradecemos al 시청 a los días Siguiendo con esta ceremonia, la Escuela de Química y Farmacia hará entrega de distinciones a los nuevos profesionales quienes se destacaron en su paso por esta escuela. Premio Mejor Promedio de Titulación Recibe este premio la señorita Nathalie Benjur Vallejo, titulada de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile con un promedio de 6.23. Hace entrega del reconocimiento la doctora Karin Jurgens. Premio Doctora Juanita Leixler-Lacoste. Área Farmacia Clínica Asistencial Recibe este premio el señor Diego Salazar Pincheira, titulado de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile en reconocimiento a su dedicación en el área de farmacia clínica asistencial demostrado durante su formación en las disciplinas farmacéuticas clínicas. Hace entrega del reconocimiento la doctora Jimena Lagos Morales, docente del área del Instituto de Farmacia. Gracias. 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 Área Atención Primaria en Salud Recibe este premio el señor Felipe Gelbes Chávez, titulado de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile en reconocimiento a su dedicación en el área de atención primaria demostrado durante su formación en las disciplinas farmacéuticas clínicas. Hace entrega del reconocimiento la doctora Claudia Orostegui Acosta, docente del área del Instituto de Farmacia. Gracias. Gracias. Premio doctora Berta Fernández de Vega. Se hace entrega de este reconocimiento al señor Estefano Mesa Araya, titulado de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile en reconocimiento a su destacado comportamiento académico en las disciplinas de las tecnologías farmacéuticas del ciclo profesional de la carrera de química y farmacia. Hace entrega del reconocimiento la señora Florencia Antonín Mancilla, representante del Laboratorio Pasteur para Valdivia y Osorno. Gracias. Premio Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, Región de los Ríos. Recibe esta distinción el señor Nicolás Wagner Troncoso, titulado de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile en reconocimiento a su capacidad de liderazgo y compromiso con la profesión farmacéutica demostrados durante todo su proceso formativo. Hace entrega del reconocimiento el presidente de la delegación Valdivia del Colegio de Químicos Farmacéuticos, doctor Adolfo Lira Cortés. Premio del Mérito de la Fuerza de representative de la Ciudad de la Ciencias de la Ciudad de los Ríos. Premio al mérito deportivo entregado por el Centro de Deportes y Recreación de la Universidad Austral de Chile. Recibe esta distinción la señorita Andrea Almonacid Bustamante por su activa participación en el fútbol femenino, tanto en campeonatos nacionales ANFP como a nivel universitario. Nuestro cariñoso saludo a Andrea, quien no ha podido estar presente en esta ceremonia. En esta oportunidad, la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile quiere realizar un reconocimiento a aquellos estudiantes que han trabajado en alguna de las áreas, dedicando parte importante de su tiempo a las tareas encomendadas por la unidad y que se han destacado por su compromiso institucional. El señor Luis Sánchez, director de la Oficina de Relaciones Públicas, hará entrega de un presente a la química farmacéutica Chiara Barrientos Troncoso, a quien invitamos a subir a este escenario. Chiara ha sobresalido por sus características personales y conocimientos específicos de su escuela, facultad y de la universidad, representando a nuestra institución en diversas actividades de difusión a nivel nacional. Felicitamos a los nuevos profesionales químicos, farmacéuticos y químicas farmacéuticas, deseándoles un futuro pleno de éxitos y ventura personal. Enseguida, y en representación de sus compañeros y compañeras de promoción, se erige a los presentes la señorita Natalia Benjur Vallejo. Estimados docentes, autoridades presentes, colegas, familiares y amigos, primero que todo quisiera saludar y felicitar una vez más a mis compañeros aquí presentes, porque todos sabemos el arduo camino que tuvimos que recorrer para llegar hasta esta instancia. Un camino lleno de esfuerzo tanto físico como mental y económico, puesto que química y farmacia no es una carrera sencilla. Sé que muchos de nosotros durante este periodo tuvimos más de alguna crisis existencial, quizás en más de alguna ocasión dudamos sobre nuestras capacidades, sin embargo fuimos lo suficientemente perseverantes para no desistir y hoy en día poder decir con mucho orgullo que somos químicos farmacéuticos. Para mí es un gran honor representar a mis compañeros en este día tan especial, tanto para nosotros como para nuestras familias. Y a pesar del cierto temor que experimenté cuando me hicieron esta propuesta, estoy muy feliz de poder dirigirme a ustedes y compartir mi sentir, y espero que el de la mayoría de mis compañeros, respecto a esta etapa universitaria. Bueno, siendo sincera, y como probablemente ocurrió con muchos de nosotros cuando nos encontrábamos en el difícil momento de escoger aquella profesión a la que nos dedicaríamos gran parte de nuestra vida, no tenía grandes expectativas ni tampoco un mayor conocimiento de lo que era esta profesión. Sin embargo, al transcurrir los años, porque no fue algo inmediato, me fui encantando poco a poco con la carrera, al ir descubriendo sus distintos campos laborales y la diversidad de formas en las que podemos contribuir a la sociedad como profesionales del área de la salud que somos. A pesar que desde este punto de vista considero un privilegio el haber podido descubrir y sorprenderme gratamente con aspectos de la carrera que desconocía, esto habla de la poca visibilidad que tenía nuestra labor hasta ese entonces. Hablo en pasado porque considero que en el transcurso de estos años dicha realidad ha ido cambiando y he sido testigo de que cada vez somos más valorados, tanto por otros profesionales del área de la salud como por la comunidad en general. Es por ello que nosotros, como nueva generación, por decirlo así, de químicos farmacéuticos, tenemos la responsabilidad de seguir contribuyendo positivamente en este cambio. Bueno, resulta necesario agradecer a todas las personas que hicieron posible o que contribuyeron de alguna u otra forma a que alcancemos este importante logro a nuestros familiares y amigos que miles de veces se encontraron dándonos ese apoyo incondicional que tan esencial fue en los momentos más críticos. Aquellos amigos que se convirtieron prácticamente en nuestra segunda familia, sobre todo para las personas que provenían de otras ciudades, amigos con los que compartimos gran parte de nuestros días, no solo en el horario académico, sino que también fuera de él, ya sea en las eternas reuniones de estudio, por ejemplo, en las reuniones en las que simplemente compartíamos algo y conversábamos sobre nuestro día, en aquellas siestas recomponedoras en las ventanas, en la cabaña del que vivía más cerca, y cómo no mencionar aquellas reuniones de índole recreativo que muchas veces se nos fueron de las manos y les costó a más de alguno las ojeras de tres metros al otro día, o mejor dicho, el mismo día, en las poco queridas clases de las ocho de la mañana, porque podíamos ser borrachos, sí, hay que decirlo con todas sus letras, pero jamás irresponsables. Bueno, siempre hay una que otra excepción. Bueno, del mismo modo, agradecer al personal docente de nuestra carrera, un excelente equipo de profesionales que muchas veces debe cargar con el estigma de estereotipo de profesor universitario, es decir, aquel que es más intransigente y distante, sin embargo, debo decir que tenemos la fortuna de habernos encontrado con personas cálidas, comprensivas y con un amor y compromiso por su trabajo que va más allá del mero ejercicio de su profesión. Agradecer por la paciencia, la dedicación y por siempre motivarnos a sobrepasar los límites que nosotros mismos creemos tener. Refiero a esto de una manera muy personal, porque algunos de ellos, sin tener ninguna obligación del tipo académico, me incitaron a hacer aquello que más temía en cierto momento y me enseñaron que normalmente lo que más miedo nos da hacer en ciertas circunstancias de nuestra vida es lo que más necesitamos hacer. Compañeros, hoy en día, todos químicos, farmacéuticos, todos con las mismas herramientas, pero con diferentes habilidades, ninguno mejor que otro, y todos listos para continuar creciendo y construir aquello que anhelamos. La invitación hoy día es a soñar por el lugar al que queremos llegar y caminar con pasos firmes hacia él, porque tenemos todo lo necesario para poder triunfar, si es que así lo deseamos. Probablemente sentiremos miedo, pero hoy día justamente se simboliza el inicio de una etapa llena de ellos y de lugares desconocidos que seguramente también conllevarán momentos llenos de satisfacción y de crecimiento tanto personal como profesional. En este punto lo importante es dedicarnos aquello a lo que nos haga felices y no caer en lo abrumador del que dirán. Algunos pueden sentir satisfacción personal al seguir especializándose, por ejemplo, otros trabajando en área asistencial, otros en industria, otros dedicándose a la docencia y otros trabajando en farmacia privada. Lo importante es siempre tener presente que nuestro propósito sea el trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Solo me queda agradecer a la Universidad Austral de Chile, a todos nuestros profesores, a mis compañeros, amigos, por hacer de esta etapa universitaria una etapa única e inolvidable, por todas las enseñanzas y no solo las del tipo académica y porque hoy sé lo que es sentir amor por mi carrera, por mi profesión, mejor dicho, y sentir orgullo de ser químico farmacéutico. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la química farmacéutica señorita Nathalie Benjur Vallejo. Al acercarnos al final de esta ceremonia, queremos hacer un reconocimiento muy especial a quien fuera uno de los gestores de la carrera de química y farmacia en la UAT. Nos referimos al doctor Julio Humberto Dolz Vargas. Sin duda, su amor por la profesión y su capacidad de visualizar la necesidad de profesionales farmacéuticos en la zona sur austral de nuestro país fueron esenciales para lograr incorporar la formación de profesionales farmacéuticos en esta universidad. Ejerció como director de esta Escuela de Química y Farmacia desde sus inicios, siempre atento a las necesidades de los y las estudiantes, tanto académicas como personales. Ya han pasado 25 años desde ese día de marzo de 1994 en que dio la bienvenida a los primeros estudiantes de la carrera y que hoy queremos reconocer por su dedicación y esfuerzo para hacer de un sueño esta gran realidad que es hoy la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Invitamos a este escenario al doctor Julio Humberto Dolz Vargas, quien recibe este reconocimiento de manos de la doctora Claudia Orostegui Acosta, académica del Instituto de Farmacia y quien fuera estudiante de esa primera generación de estudiantes de Química y Farmacia de la UAT. Aplausos. 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 Para dar término a esta solemne ceremonia nos acompaña el trío de cuerdas del Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile. Aplausos. El Conservatorio de Música de la UAT está presente desde su fundación en 1954. Tiene como misión la formación instrumental de niñas, niños y jóvenes de la zona sur del país, fomentando el cultivo y la difusión de la música adopta a través de la realización de conciertos y presentaciones educacionales. Hoy se presenta el trío de estudiantes formado por Francisco Carrasco en violín, Victoria Salazar en flauta y Diego Coronado en violonchelo, quienes interpretarán las obras London Trio de Joseph Haydn y tríos para flauta, violín y cello de Wolfgang Amadeus Mozart. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Muchas gracias a ti. Con la presentación de los estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile, damos término a esta emotiva ceremonia. En nombre de las autoridades académicas presentes y de la Universidad Austral de Chile, aplausos. a todos y todas su asistencia. Para celebrar este especial momento les invitamos a compartir un vino de honor a la salida del aula magna. Muchas gracias y muy buenas tardes.